No se mueran mucha gente ¿Qui se murió? No Ah, me de color morado No Soy un hombre morado, literal ¿A la hora? ¡Vamosé! ¡Vamosé! ¡Corre! 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 ¡José! ¡No! ¡No! ¡José! ¡José! Acá tengo cuidado, ¿verdad? ¿Cuántos gatos somos? No sé ¡Arr! ¡José! ¡Y yo también caí! Bueno, caemos en la misma trama como hermano, ¿verdad? No, 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 no No, José, hay un toque de trampa que es el de abajo ¡José! 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 ¿Cuántos pensás estar ahí, José? ¡José! ¡José! ¡Talé, ¿verdad? ¡José! ¡No soy tu como! Este no me llevo esta... Este no me llevo ninguna parte de este lugar, de mirá Este, este, este... ¡¿Te ayudó?! ¿Te ayudo, se dale? pero te toman perdí José pero sos señor sos señor no José ¿sos señor rata? no ¿eh? mira y te y te José no no sé no sé no sé no sé está perdiendo ¡No puedo mover más! ¡Uy! ¡Oy! ¡Aaah! ¡Vamos, eh! ¡No puedo mover más! ¡Porque está dando mi punto! ¡Vale, ¿osé te ayudó? ¡No! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Estás exagerando! ¿Estás exagerando? ¡Sí! ¡No viste como golpearte la cámara! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te punicemos todos, eh! ¡Oy! ¡Te punicemos! ¡Yo me lo peché! ¡Yo me lo acabo porque golpeé en la cara igualmente! ¡Esta muave puto! A ver ¿Vamos a coger? ah no pero se lo vamos con el todo y está así o sea por favor hacerlo bien por favor hacerlo bien porque cuando me voy a decir que estoy sufriendo yo te exaltar antes que voy a dejarlo esto es el coche que voy para acá que es ahí la agarra que va a pasar que ahí la voz que te pasa a vos otra vez otra es con la burla de trigo otra es con la burla de trigo ah ah usted te ayudo dale mientra 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 no verá no era así ¿verdad? ¿qué le decimos José? claro José dejá de exagerar José ¿cómo exagerar? estoy maldiendo como mi bestia ¿estás esperando José? ¡no! ¿qué pasó? ¿te estás frustrando? a ver ¿verdad chico? le hago primer nivel para José ahí va José de vuelta vamos José no te gusta con esa cosa dale José no se no ahí vamos creo que ya sé porque dijiste que no agarre el hongo creo que ya vemos que dice que nunca agarre el hongo ¿verdad? ¿eh? a ver el hongo 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 a ver mientra 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 el hongo a ver ¿qué esperan a José yo? y mira ¿cómo pasó acá? papá esta había ahí ya se va vamos a ver oh oh ole ¿qué te pensaste que me voy a caer o qué José? oh 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 todo 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 ¿Me ayuda usted? Ok, sí ¡Mira! ¡Mira usted! ¡Soy el rojo ahora! ¿Vamos, vete? ¿Vamos, vete? Sí Yo voy con el rojo, ¿Vias? ¡Ay no! ¡No! ¡Ay sí, te ayudo! ¿Te ayudo, sí? ¡Juego con el rojo! Me caí, cabrón Voy a esa parte, ¿eh? ¡Ay, usted va a caer el volumen! ¡Ay, usted va a caer el volumen! ¡No, no, no! ¿Por qué le bajé el volumen? ¿Por qué no le bajé el volumen? ¡No, no, no! ¡Ahora tengo menos de 10 vidas! ¿Cómo va a caer el volumen? ¡Más de menos de 10 vidas! ¿Me van a querer decir vos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, tú y chicas me tuve este calor marco! ¡Te de las cajas con un poquito de troncos! ¡¿Eh?! ¿Me va a caer? ¡Sí! ¡Por ya, que mata muchas vacas! ¡Eh! ¡Sap, tap, tap! Si, si, yo te pido que como video se sabía hacer ¡Sap, tap! ¡Sap, tap! ¡Sap! ¡Me le hice de vuelta esta parte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Eeeeh! ¡Me he morido solo! ¡No es lo que me ha ido! ¡Sap! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te pido que te de calor, ¿vos de? ¡Sap! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sap! 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 acá estoy con el rojo literal menos... yo... yo me vendo siempre si estás en el primer nivel la... cuidado cuidado no amigos... yo se reí de las muertes vos no me ve como mil veces que... 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 que soy uno... osea esto no es un recor-de bonito es un... mira... hay que escapar demás ooooh ¡Puedo todo! Yo me voy a comer petito ¿Estás lleno desde el principio vos? ¡Sí! Vamos con... Pero bueno me... ¿Vos lo conté? Es que está perdiendo mucho ahí un jueguito ¡Ay no! ¡Para no en Brasil! ¡No! ¿Te ayudo? ¿Eh? ¿Me saco...? No, mejor no, mejor no ¡Ah! Yo me estoy dando calor, ¿verdad? ¿Y hago cuánto calor te tengo? ¿Mucha? ¿De la risa? ¡No sé! Me cago en todo Niño rat... ¡Ah! ¡Ay no! Me cago en todo... Si voy al otro lado me cago en todo, ¿eh? Lo digo demas... ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bueno, atúdame! ¡Adi, voy, voy, voy! ¡No, brá! ¿Vas a coger? José, entrate Mira, tú eres el primero que yo conozco Que literalmente Tú eres el primer niño que va Menos cien, cientos No sé cual, mira, debidas Me cago en el No, te falta mucho Para que seas mil, José Ahí te está pasando, José No sé, uno se lo loco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mino cieno tres vidas! Yo soy el primero que veo Que va a menos cieno tres Menos cieno tres mil vidas En este juego ¿Qué pasó, no pete loco? ¡Faya! ¿Qué toque? No sé nada, por favor Me mató ¡Qué caos! ¿Vale a iniciar? Están todos yendo de escapa Me estoy poniendo nervioso ¿Verdad? ¿Qué está peor? ¿Qué va peor de los otros dos? ¿No? ¿Qué va peor de los otros dos? ¿No? ¿No? ¿Pero poco? Es que habla Es que hay que decir Habla ¿Eh? ¿Qué comí? ¿Qué comí? ¿Viste esa roca? Sí ¿Ya quedaste? Sí, te da una estrella ¿Imaginas? No, me da mil monedas Sí, ¿por qué? Porque tanto tiempo que llevas ahí ¿No? Como que te mueres a lo loco Literal ¿Qué? ¡Ole! ¡Ole! ¡No, no, no! ¡Me cago todo! ¡Me cago todo! ¿Te buqueé del juego? Voy por favor, José, por favor Voy para José, por favor ¿Cuánto te lo vas a pagar? ¿Vos? Nunca aprendes de vos ¿Cuánto menos vida tengo yo ahora mismo? Sí Ok, vos yo sé cuánto menos vida tienes vos No, ahora tengo siento que No Por cierto, yo voy menos 30 vidas vos No 19 vidas yo soy el mayor record de vista hasta ahora no estoy a apretar esa cosa a usted no, te esta pasando vos lo sé yo tengo que concentrar a que no te gusta perder que 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 tomar y que aunque no te más no habrá que que soy y que voy a jugar para ganar más Jose, no siempre se dan a gustar Bueno, voy a intentar salir, mira mira, mira Jose, mira Mira, 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 mira esa gato Mira, mira el gato, mira, mira el gato con el gato, mira, mira ¿Qué cara? ¿sabes? Ahora mismo creo que voy a dar menos 30 vidas, creo ¿Quién te ha complicado hacer este juego, eh? ¿Vale que vos soy? ¿Qué difícil es? Dale, lo sé ¿Dónde quieres hacer el nuevo juego? No, porque entonces tenemos un trago Bueno, entonces te voy a jugar Igual que yo me tengo tiempo de bajar este juego, ¿sabes? ¿Muchas? Pachaba que vendas por mil años ¿Te vas a coger? La verdad no te vas a tocar este botón Si, si es que toca no Mira que pata mia Yo soy de coto 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 Si, pero es obligatorio lo prenderlo Porque si yo te reto que puedes hacer este juego, ¿lo juegas? O si, si, si jugando vos si, lo haces cubri por qué O sea, mira O sea O sea Ya soy jugando lo gocé, le gocé crees Me fue a que yo chile, mira, por qué Por qué me lo sé Pachaba, amigo No, no, pero ¿Qué puedo hacer te hago? No, porque te juego, puedes usar Pero mira, no te oqué ¿Si? Pero José, ¿es un juego de tu ciudad a que eres? ¿No? Víjate de acá Si yo le presionase, ya se hace grande ¿O qué? Víjate de acá, porque no sabía vos José Sí No es obligatorio aprenderlo José No No, ya voy obligatorio aprenderlo No No A ver A que coste dijiste A que coste dijiste Gato Eso es lo que dijiste, o sea, ¿a qué costo? La agarro literal Mil años más después Mira Jonás, creo Mira Jonás, mira una cosa que me enfrento ahora No, no, no es ahí, mira José No, no es que haga más eso No, no es que haga más eso José, ¿tiene JT? 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 No, 19 vidas tiene José acá ¿Dios qué tío? ¿Qué es eso? Desde el principio Sí, desde el principio Es el nuevo record que he visto de morir, José Jonás ¿Sabes? Ya vamos a jugar Sí, esperá, esperá Es que voy a pasar un momento porque yo metí a punto de pasar, Jonás No sé en qué nivel estoy ahora Que tiene el final, José Bueno, digo ¿Y eso? Los co세요 Ay, waj Jay Lo piens up, Nos 피 jan Manisa Escucha, Logan Soy un賞 de banera que si está iba jugando Sí Mira Esperá Fuente poco Fuente poco A ver Mira que mira poco Ahm Esperá Mira mucho Mira, quiero pasar, fijame Anto no totimit Me había perdido vidas Este juego increíble, ¿verdad? Sí El juego que te hace frustrar tanto Te atacado Mira, ahorita José el hijo de felipe y si no hay otros y si no hay otros y si no podemos jugar juntos uno se cayó mira viste ¿sabes que estoy jugando multijugador? mira 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 cuánto 23 me muevo mira 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 cuánto 23 me muevo mira mira y el primer nivel y yo mirá donde estoy yo mira a ver ah ahora me encuentro aquí me siento que ver o como se llama el juego lo puse por google para empezar si buscad buscad hay un cat online buscad hay un cat online ay no se como se escribió soy un cat online a ver a ver a ver mi tío mi amigo si yo toco mi mano mi amigo mi tiran mi tiran mi tiran mi tiran me transpiró y te pones que no puedo ver nunca a ver online hay que buscar a combo es que entra desde mi aplicación verdad que si? a ver a ver que tengo que operar mucho creo que cargar rápido verdad que si? nada que me voy a dejar más me voy a dejar la cara ahí esta si esto hari esta carano me va a dejar de rápido viste? si es lo positivo de esta pit que carga de rápido bueno me trae a aprovechar un videito 143 mil vio con 16 vistas yo con mi amigo con 16 martes ahora que se descargue yo lo tengo a dejar un poco de crear y a esta casa ¿Vos cuántos micros tenés ahí para descargar? ¿Instalá? Sí, ya sé cuántos minutos tengo. ¡Esta Brasslin! ¡Gosea! ¡Esta Brasslin! ¡Gosea! ¡Esta Brasslin me ayuda! ¡Le tiró un hongo! ¡No! ¡Es el primer juego donde Brasslin me ayuda! Seleccioné los permisos de acceso. ¡Continuar! ¡Gosea, por favor! ¡Gosea! ¡Miren! ¡Miren! ¡Este! ¡Este juega el diablo! ¿Cómo se hace? Chicos, bueno, ¿ahora qué? ¡Pero si vos no sabés jugar! ¡Pero seguro Fabian te enseña a jugar! ¡Un poquito! ¿Y acá? ¿Qué lado? Bueno, pero cuando lo pasé, yo lo quiero hacer. ¡Aca! 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 ¡No viste! ¡Josea te hizo morir, viste! Sí, vos solo me quedó una vida. ¡No! Sí, solo me quedó una vida. ¡No, mirá! ¡Y, no viste cómo! ¡Ah! ¡No, no viste! ¡Y, no viste las menos vidas que teníamos jugando de José! ¡Viste! ¡Tenemos infinitas vidas! ¡Sí, tengo una vida infinita, pero... ¡Uhhh! ¡Le toré el patón! ¡No lo estoy pasando a todos Fabian! ¡Oye! ¡Soy un genio! ¡Perfecto! ¡Voy a echame el patón! ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Esperen, mirá! ¡Miren! Miren, mirá, mirá! ¡Este Brasslin me ayuda! ¡El Brasslin me ayuda! ¿Viste? también si no 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 si que quiere que no se vio por el tiempo tendrían de por lo que no no sé que no te vio porque tiene recibió reloj si querés vamos a ver si la ayuda de brasil de la vida se lo que no se ve y yo tambien lo pense jony este me carré mi hermano este me que me era ya aprieto que te paga yo me el paso y te ayudo escuché la musiquita 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 mirá te acuerdas jony te acuerdas? no me acuerdo te la mostré todo chico si ah si no me lo puedo ah si ah si no hay troll el juego me pusieron 3 bloques ahi mira jony 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 no toque la banda entonces acá no toque la banda porque? que? que?